Oye, Benji, habrás baneado a Black Forest, ¿no? Sí. Bueno, es el Banagro, sí. ¿Y no más? Es parecido, parecido. Un mapa parecido. O sea, a ti que se... Black Forest... ¡Eh, eh, Michi! ¡Eh, Michi! Va a salir arena, tío. ¡Michi! ¡Let's go! Hostia, y en esa no me cuenta la que he perdido, ¿no? ¿Qué tipo de partidas te ayudan o te perjudican? Me ayudan. Gano en paciencia. Es el directo. Y tiene que traer jardinar igualmente. Y tiene que traer jardinar muchas veces. Sobre todo si está seguro. Ya va en este Discord juntándote con Semur... No sé cuánto tiempo. Yo creo que ya no puede ganar más puntos de paciencia. Tiene como... Hola, guardia de azul. Arqueros y caballería en Arabia. Arqueros, ingleses y caballeros francos. La verdad que sí rumba, ¿eh? Me tendrían que dar un diploma. Yo creo. No, no, no. Jorge, muchas gracias por 37 meses. Vamos, carrito. Me gusta, me gusta. ¡Tienen bohemios! Nada de caballería buena. Está todo y buena, sí. La verdad. Sí, gemer. ¿Hacemos eso? ¿Todo de entrar? ¿O qué? No tenemos ninguna cívica ahí que pueda entrar. Ya. Aguilas, por todas partes. Jorge 6, Arcia. Gracias por la suscripción. Cuando nos da Shemur tenemos la versión barata. Para hacer las dos. Qué feo ha sido eso. ¿En el hecho empiezas con más aldeanos? Sí. Sí. Te mola, ¿eh? Ya. Pues la verdad es que yo creo que así como debería de empezar todas las partidas de H. Con 6 y aldeanos. ¿Tú crees que cambiaría mucho la apertura? ¿A tú? No. Con 6 no. El Wallhada se juega con 9. Y la Deepwater también no. 9 a 10. El problema es que empezar con 6... Es decir, que los balances de bonus de... ¿No? De civilizaciones que empiezan... No, pero ya por ejemplo en todas las 5 te queda House. No, pero le da 5 más de población antes, ¿eh? ¿Infierda? ¿Cuáles peores han hecho? Italiano, sí. Italiano va bien para caballo, sirve. Portugués, también. ¿Jago, la vas a liar en esta partida o qué? No lo habéis dicho, la voy a liar. En plan, bien, ¿eh? Eso no sabes lo que significa. Mentirosillo. Está con el combo... A ver, está bien. A ver, está bien. A ver, a ver. Ese es el molino, Paul. Muy bien. Maldito aldeano. Perdiendo a aldeanos. ¿Has perdido a aldeanos? A ver, broba, broba. Casi, casi. ¿Dónde está el llavo? Casi, casi, la verdad que... A mí me faltan ovejas, tío. Me has arrobao, Tato. ¡No! ¡Concha! Está trabado. Entonces no trabamos, ¿no? Chocito. ¿Qué hacemos aquí entre ellos? Yo tengo cañones, ¿no? Yo lo digo por saber si cojo piedra para hacer castillo. No, Yago, no. No, Yago, no. No, Yago, no. Oye, me faltan ovejas, tíos. Dejad de robarme. ¿Con cuántas empiezan? Con estándar, ¿no? Sí. Pues a Pol le falta una. Por lo menos. Son seis búfalos. Sí, sí, sí. Perdón. Me he comido... ¿Me falta una milla, creo? Sí, sí, me falta una. Por lo menos salís con menos, ¿no? ¡Me búfalos! No, no es que salga con menos. Lo que pasa es que te los coben más rápido. Porque tiene seis al de aro de principio. ¿Tú estás seguro de que no cambiaría el build order? Puede cambiar un poco, pero no. ¿No? ¿Podría cambiar? Un poco sí puede cambiar, porque a lo mejor en vez de empezar con los seis en comida pone con tres si puedes tres anteros o cosas así. A la madera, sí que sí. Ya puedes subir, ¿eh, Pol? Vale. ¿Con Incas...? No. ¿Que no o qué? No, le decía a Gastón. Ah. ¿Qué sé si es de Zaha? Cuidado. Te está deseando discordia. Que parece que no, pero con la Inca puedes... Tener buenos pasos. No, es que más de las casas. Menos turcos y unos. El de malo tiene. Mirad, ¿eh? Ahí tenía dos búfalos. Sí, me faltaba comida. Ya he encontrado el búfalos que me faltaba. Enhorabuena. Ya, bueno. El cabrón estaba a escondirico, ¿eh? La verdad es que lo has dicho como el niño cuando te dice que va a cumplir cuatro años. ¿Qué es? Voy a cumplir cuatro años. Aquí viene. Lo que llevo. Rápido la vida. Mira, 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 se saludan, Tato, caballitos. Qué bueno. Voy a hacer la Mítica de Paul. No, no me robes. Qué cabrón eres, tío. Qué cabrón eres, tío. Hola. Hola, Carly. Es muy importante para mí eso, tío. Que no me la robes. Cabrón. Qué tal. ¿Estáis jugando ya? Estamos jugando en Michi, sí. Te voy a matar con un agro, al final, ¿eh, Tato? Qué perro eres, tío. ¿Qué pasa? La última vez que hice eso salió mal para mí. No me acuerdo. Se marcó un 13-1 o algo de eso. Bueno, pues nada, resisto. Una roda o una oveja. Venga, te la mando. Joder. Bueno, ya me ha actualizado el PC. ¡Enhorabuena! ¡Let's go! Estoy en directo. Puedes ver cómo es el Michi. Y ya me pasa saludos a tus fans. Qué bueno. Tienes fans. Venga, Paul. La transición a madera rápido. En cuanto que ibas a castillos, te vas a bumear. Bueno, bien. Bien todos los vivos. En realidad. ¿Ves? Por ejemplo, eso no es una transición. Eso es un parche mal hecho. Pones un maderero, tío. Tienes 18.000 aldeanos con los stradels. Lo gasto 100 de madera. A ver si lo hace en el momento adecuado. Porque tienes cuatro en oro, Paul. Qué bueno. Qué bueno. Con más en oro, si quieres. Que hay como una cosa de madera que divide el mapa. Sí. Sí, algo así como madera. ¿Dónde vas tú, chorizo? ¿Y cómo se juega esto? A bumear, como a ti te gusta. Ah, vale. No, la maravillana. No, la maravillana. No, la maravillana. La verdad es que lo he hecho un poco mal yo. No os voy a engañar. Me he distraído por el camino. Para ser italiano. No esperaba menos. Yo tampoco. Ya cojo yo la reliquia, chicos. No os preocupéis. Vale. Así luego tenemos excusa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estoy poniendo centros urbanos estratégicos, tío. Para que luego cuando pasen los paladines, los mate mis centros urbanos. Recordad, chicos, que la granja se construye más rápido. Lo digo por el... No, ya no. ¿Ah, no? ¿No tienen eso? No, se lo han cambiado. Y le han puesto otro bono de mierda, ¿no? Han puesto que... Creo que los lanceros y los garris tienen más línea de visión. Ah, sí. Y cuando no saben qué poner... Sí, 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 es verdad. ¿Estás jugando, Diego, también? No, no, no. Te hemos cambiado por lado, Diego. Entonces, ¿por qué estás hablando? ¿Se está jugando? No, no lo conoces. Ya, eso es verdad. Perdona. Han dicho que querían ganar y yo simplemente vengo aquí a cumplir misiones. Hombre, hemos salido ganando. Vamos a bailar. Tato, ¿qué traes Jairis, tío? He dicho que cojo las reliquias yo, que hay una en cada lado. Robándome las reliquias, tío. Si tú no sabes que gastas los recursos, los del Yago, tío. Pero deja de los aboomar, que los optimiza. Benji, vas full, full panties, ¿no? ¿Cómo? Elefantes, ¿no? Sí. Esfugos no quiero. Voy a hacer Onagro. ¿Qué civis tienes? No tiene caballo. Bueno, a lo mejor el Tirmano hace caballo, pero... Sí, lo han parado ahí, lo han parado ahí, lo han parado ahí. No, pero tú haces elefante ballesta. Ah, ¿el elefante ballista? Sí. Ahora, vale. Vamos, entera. No sé nada a jugar. ¿Qué pasa, Yago? No sé, pero a mí me han dejado todas las ganas de hablar francés. ¡Uy, tenemos jinetes! Yago, no distraigas, tío. Estoy un poco de ventaja a otro equipo. Snor, vamos muy sobrados. Por lo tanto, si contamos que Yago no sabe boomear tampoco. La verdad que no, ¿eh? Tengo 72 aldeanos. ¿Tú cuántos? Sí. En cada... En 10 minutos, tío, 72. No haber cogido la reliquia, que quisiera que te diga. No te flipes. Oh, Paul Hauser con Icaz. No te preocupes, Paul, eso le pasa a los mejores. A mí te me deja. Viene la serie de 0-2000, ¿no? Nadie te va a juzgar por ello. Alguna vez ha comentado, ¿eh? Se ha dejado caer. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a aprender... ¿Cómo quedaron los tramos de coligas? ¿Cuánto hate? Ahora queda bien, ¿eh? A la tumba. Yo me... Hombre, claro. Pues si yo me dormía con eso. Claro, pero no había más. O sea, no es un... Al contrario. Para ponerte eso para dormir es como... A ver, hago genovés o hago condotiros o algo así. Abre con condotiros y luego ya cambias. Y no tienen caballos. Vamos a ver lo que haces. Yo te ponía modo audiolibro. En plan, vale. A ver si se te quedaba. Seis... Seis... Ovejas. Venga, ovejas. Tres armaduras. ¿Cuándo quiero? ¿Cuándo? 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 Si quieres, ya que te cuesta arrancar, yo te puedo hacer el diálogo. ¿Cuándo? ¿Pero lo va a hacer o no? ¿Quién? El... El 02.000. ¿Eh? Cuando se lleguean los doritos. El 41. Yo te quito trabajo. Hay que planificarlo muy bien. Limpia la madera, chicos. Que me limpieis la madera esta. Ahí está. Perfecto. Esa madera, perfecto. Vale, muy bien. Muy bien. Está perfecto. Muy bien, chicos. Lo sigues haciendo muy bien. Habla como se muere. Va. Vale, Paul. ¿Qué te ha impedido meter cuatro o incluso cinco centros urbanos? Ves que ahora te sobra la comida, ¿no? Y te faltan aldeanos para popear. Porque... ¿Qué? Está simplemente boomeando sin ningún tipo de amenaza. Entonces, lo de 3 TC no sirve aquí. A no ser que quiera subir rápido imperial, que tenga algo pensado... A ver. Este lado es el débil. Paul, Paul. No te pongas a seguir centros urbanos, hombre. Me gusta Paul. Está bien, tío. Vale, pasa. Son optimistas. ¿Vais a jugar después de esta? Depende si juegas o no juegas. ¿No quieres jugar, Carla? Hombre, yo tenía pensado jugar. Pero es por respaldos, ¿o no? Si echamos a Yago y ya está. Pero pues está que igual... Bueno. Voy a pasar la tercera. Sí, te lo dejo yo. No, yo he llegado a escenarios. Yo me estoy haciendo un malocotón. Un malocotón. Pero no necesito. Benji, ¿cómo va ese boom? Pues... 98 o menos. ¿Solo? ¿Pero qué habéis estado haciendo? No sé. Ahora es que... Yo ni a Zago de apoyo. ¿Hago solo asedio o qué? Yo estoy haciendo con tiros ya. Yo soy con un sistema imperial. Vale, pues venga. Sí. Te abro por aquí. Pues, pues. Hago full con dos tiros. Yo no hago ni asedio al principio, ¿eh? ¿Te lo hago yo en la serio? Por eso. ¿Pero por qué no estás en imperial? Porque qué más da que esté yo en imperial, si tienes que acumular. Madre mía, tío. Siempre me ha pasado mismo contacto. Siempre me pasa lo mismo. Voy a hacer doble barrera. Tengo más puntos que tú y estoy en castillo. Bueno, es normal. Tiene reliquias, ¿no? Sí, de verdad. Ah, vale, vale. Oye, mi monje la ha cogido de la de polo, ¿eh? No está en ladrón. No, ¿estás ya listo o qué? Yo estoy ya. Yago. Sí, estoy. ¿Se ha caído Yago? Estoy trayendo. ¿Yago? ¿Qué pasa? ¿Se ha caído Yago? Yo no lo digo. ¿Cómo provocáis, eh, chicos? Me gusta. De hecho, voy a hacer un par de granjas más, que me va... Vamos, que empieza la fiesta, ¿eh? Ay, no nos mates. Ahí has puesto avanzados y has castillos que te van a... Es en nuestro lado de vida. Vale. Empezaban con nuestro lado de vida. O sea, aquí solo se bumea. Sí. Sí, claro, así es. Qué bien. Maravilloso. ¿Todo hay explorador? Lo del lado de vida es porque está más cerca del comercio, pedazo de noob, que no tiene ni idea. Sí, claro, claro, claro. Vámonos, vamos para adentro, vamos para adentro. Uff, está de 0,1. Tierra, Iago. Tierra. No, no, no ataques a mí. ¡Elefantos! Al fin lo voy a tener que hacer... ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rato! ¡Eh! ¡Vale por ahí! ¡Vale! 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 ¡Rato! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Quien, Jaguar! Arqueo Genovex tienes que hacer. Es que no sé por qué no he hecho Arqueo Genovex, ¿verdad? Ya ves, tío, ¿eh? Qué tío más malo. No sé cómo... No sé qué maquillado, tío. Me estoy matando de asedio. Le mato a Sonagro. Tío, tío. Siempre me estás robando, tío. Siempre. Siempre que miro me robas, tío. ¿Vamos o qué? ¿Vamos? Yo estoy dentro, ¿eh? Por eso está llegando. ¡Mira mi caballo! ¡Ah, no! ¡Es mi caballo! ¡Vale! Cuidado que vienen, ¿eh? Están haciendo otros elefantes. ¿Quién ha dicho que no iban a hacer elefantes? ¡Y Hunnise! ¿Algo mojas? ¡Vipa! Cuatro Hunnise menos. ¿Qué tío? ¿Tienes, pa? ¡Mátalos a un agro! ¡Mátalos a un agro, Diego! ¡Bababoo! 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 Ahora no hagas bababoo, ¿eh? ¡Qué tío! ¡Bababoo, va! ¡Cómo me lo paso! ¡Cuidado, Yaguito! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Cuidado! ¡Bengi, cuidado! ¡Sepáralos un poco! ¡Me hace más agujero! ¡Falta química! ¡Te faltan un montón de mejoras, Benji! ¡Jajaja! ¿Tienen la doble corona? ¿No? Sí, sí. La corona sí, pero te falta la mejora de armadura, ¿eh? Y te faltará la del establo también. ¡No! La armadura no, no. Sí, 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 sí. ¡Ay, bo! Te tengo que dar un elefante ahí, casi la lío parda. ¡Uf! Le falta la armadura de... Tienes que hacer la armadura de los caballos. ¡Me cago en ello! Haciendo lo de los arqueros. Tenía lo de los arqueros hechos. ¡Ay, qué joder! ¡Mira esos... ¡Uy, esos javares! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! Tuve que cargo, que cargo, que hago carga. ¡Pero no me despades a mí, ya! ¡No sé! ¡Que te dais para ti! ¡Joder! Me revienes cabrón, tío. Pero... ¡No lo he echado por esto! Estaba ahí poniendo los elefantos. ¡Si tú te tienes que meter a por los... ¡Métete a los cañones! ¡A los jaguares! ¡A los jaguares! ¡Ya han dejado a los jaguares! ¡Jajaja! ¡Métete a los cañones! ¡A los cañones! ¡A los cañones! ¡Pero dale a los cañones! ¡Deja a los zonagros! ¡Con tal de matarme lo que haces, tío! ¡Que no! ¡Es que yo voy a por los zonagros! ¡A los cañones no llego! ¡Claro! ¡Qué perro, tío! Pásame... Pásame algo, anda. ¿Qué quieres? Pásame oro. Yo te paso oro. Tenemos mis unidades natando por ahí, tío, todavía. Pásame oro. Me has pasado un montón de oro. ¡Qué mag, vago! ¡Qué mag, vago! Abreme por aquí, Tato. Abreme por aquí, por favor, con uno. Va a entrar otra vez. ¿Por dónde? ¿Por la parte de abajo? Sí, por aquí, por aquí. Creo que te he colado por ahí. Uff, sí. Abreme por ahí. Me revientan los zonagros. Pocas, tío, además. Abreme bien porque tiene un agro ahí. Lo ha hecho limpieza, eh. O sea, con un condotiro aquí me estoy hinchando, macho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Junices, junices! ¡Cojón agrasto! No, 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 tío. No, no, tío. No, no, tío, Tato. Que no, que no era a ti, que era el junices. ¡Woooh! Y otro más. ¡Uuuh! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Otro maero! ¡Let's go! ¡Venga ahí, dispara otra vez! ¡Vamos otra vez! Mira cuántos zonagros. Mira cuántos zonagros me estoy cargando aquí. ¡Menú regalito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, que me lo rompen! ¡Que me rompen el castillo! ¡Me rompen los zonagros! Que los junices, tío, están fuertes. Benji, has hecho pureza en ganaderías y no? Sí, sí. No, me han tomado el castillo, tío. ¿Cambiaré a elefantes de combate? Yo creo que... Me abre la formación que te están reventando los junices, eh. ¡Vol! ¡Prepara guiluchos que vamos a ir por ahí! ¡O camayuks! ¡Prepara camayuks, de hecho! ¿Vol, tú estás jugando la partida o no? ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Este se va a hinchar! ¡Vol, tienes que intentar convertir los cañones, eh! ¿Vale? Vale. Hínchale. Cuidado, cuidado. Sonaditos. ¿Dónde va Paul? Me cago la leche. ¡Paul! Estoy intentando convertir los cañones, pero... No llega. Los he dejado tocados los junices, ¿eh? Madre mía, los junices, tío. No se están detenidos. Pero... es que... Me... me los matan. Me los matan. Sí, sí, sí. Creo que no he convertido en ni uno. Ah, mira, uno ahora. Me los matan, eh. Me los matan. Me los matan. Me por de bien. Me lo matan, eh. Va por la banda, los zonagros. ¡Iparan! Toma. ¡Estás preparado aquí! Prepáreme, caballos. Venga, que vamos al ataque. Hago también unas águilas que los convios tardarán en llegar. ¿Qué pasa? ¿Están de vacaciones o qué hago? Sí. Yo me encargo de aseo, estoy encargado de aseo. Vamos, Paul, ¿eh? Te faltan mejoras en esos caballos. Sí, están entrando. Me gusta. ¿Me ha tenido una lagraza ahí, tío? Voy a tener que mejorar yo una oro, ¿eh? ¿Esto era posible? Oye, Yago, de verdad, es que tu equipo no hace nada nunca, ¿eh? Es que es increíble, tío. Es que menos mal que estás aquí para acarrearlos a todos. No sé, para ver que sí. Y si solo tuvieses una unidad de que mata a sus elefantes, ¿eh? Están ahí, pero es que con los anagros tengo que estarme quedando. Es que todos son enemigos aquí. Ojo, 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 olo, 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 vaya un agrazo lo han metido. Voy a por los cañones. Bueno, tengo que eliminar a aldeanos, tío. Nada más es a aldeanos. Es que se está hinchando. Es que ese iba ya, no sé cuántas bajas lleva. Ese es un héroe. No nos dejes que amuren detrás, Yago. Con ese héroe. Eso es, eso es, héroe. Vamos bien aquí, héroe. Aquí, héroe. Vamos a repartir esto. Me gala, pola, al comercio. Vale. ¡Babu! Vale, te abro aquí, te abro aquí, eh. Si me dejan pasar los cañones, te abro. ¿Cómo revintas? Mete por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Yago, mete por aquí cuarteles. Es que tenemos que marearles. Ellos no tienen movilidad. Venga, dale para adentro. ¡Ojo, ojo! Cuidado. Un lulo, me ha destrozado, tío. Son ahora. Me destrozáis todos, cabrón. Vais a por mí, tío. ¡Que no! Mis enemigos, mis aliados son mis enemigos, tío. Joder, saca. Se queda, madre mía. Sí, hombre, verde. Sí, hombre. Claro que sí. Cuidado, cuidado, Paul, Paul. Mete por los junices. La verdad, los junices. Mata a los junices. Paul, mata a los junices. ¡Ojo, ojo! ¡Mata, tata, 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 tata. Está despista, está despista el verde. Es el momento, es el momento de los junices. Cuidado que Paul se mete al comercio. Tiene muchos ganas para los, Paul. Déjale a Paul, que está a mí creando el comercio. ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Pole! ¡Defiéndeme de mis zonagros, Paul! ¡Pole! ¡Polecito! Ahí, ahí, le hemos vuelto locos, ¿eh? Están despistados ahora. ¡Vamos, equipo! ¿Quién necesita recursos? Me han limpiado el comercio, ¿eh? Me han limpiado lo del comercio. Bueno, siguen más nada más. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, las zapieras! Hay que intentar matar a Asedio, tío. ¡Venga, va, va, va! Tenemos ariete... ¡No, saco cañones! ¡Va, saco cañones! ¡Va, va, va, va! Medio, pusimos medio, pusimos medio. Que están defendiendo del otro lado. Se quieren quitar al Paul de encima. No puede. Paul, atento al Asedio, que me saca a Junices. Vale. Nipea. Le limpié yo, le limpié yo. ¡Qué bueno soy! ¡Vámonos! Oye, podríamos pushar con arietes, ¿no? ¿Puedo hacer yo arietes? Estoy haciendo cañones yo, pero claro. Voy a hacer arietes. Ata arietes. Arietes de italiano estamos locos. ¡Cañones! Yo puedo hacer arietes. No tengo arietes pesado. ¿Con italiano seré nuevo en el edge o qué? Sí. ¡Uy! ¡Mis cañones! ¡Los han limpiado! Estoy precipitando ahí. Cuidado, cuidado, chavales. Me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Me matan las torres, ¿eh? Tanquea las torres, tanquea las torres, Veggie. Vale, vale. Tanquea las torres que las rompo. ¡Hostia, un agrazos! ¡Cuidado! ¡Va, bababú! Elefante en la plancha. ¡Vumo! Carla, te está flipando el mapa, ¿eh? Mételo. No estaba bien. Tirando las torres de bombardeo con eso, ¿eh? Eso está bien. Castillo. Os estoy escuchando y lo estoy intuyendo, pero no estaba viendo. Entonces no te ha gustado tanto, ¿eh? No lo vi. O sea, lo vi en el juego. Qué injusto es que tenga una unidad de rango y tenga que ser el que tanquea. Yo no me mates tanto, tío. Que no estoy matando, que estoy matando a los elefantes. Ahora sí te voy a matar. Esto es matarte, ¿ves? Ahora sí te he matado. Es que te estás quejando todo el rato. Te estás quejando todo el rato y no te estoy dando. Ahora sí te puedes quejar. Ya que te quejas, quejate con razón. Dale, dale, dale. Hombre, pues el mapa está chulo, ¿eh? Si puedes jugar tranquila a la mitad de la partida. Tío, tú sabes lo que me ha costado cumplir el deserto. Solo tengo dos castillos, tío. Venga. Mira, 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 mira. Mira a mis aldeanos. Mis villageros. Eh... Se me ha parado la música, ¿eh? Me estáis haciendo un bloqueando. Dios, me han revientado todo. Pues te joder. A ver cuántos queda. Por lo que me cuesta a mí. Estamos dominando, claro, ¿no lo ves? Claro, es que... La música se me ha parado. Venga, seguimos. Eh, Paul, mezcla... Mezcla con dotieros para matar eso. Mejor. Vale. A ver, el taller del medio. Lolita, caliente, quítalo. Es un cabrón, tío. No, 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 no. Pues tío, para de matarme unidades. Para ya. Que no, que estoy matando el... Ah, ya está, quita, quita. Ya está, ya está. Es que necesitamos espacio para maniobrar. Pues abre el espacio, tío. Madre mía. Es muy negativo. Me has matado más unidades tú que los enemigos. Ya estamos. ¿Quieres que te vea otra vez lo que es matar? ¿Quieres lo hago otra vez? No, no, no. Que tengo mucho cañón yo también, eh. De hecho voy a bushear con cañones. ¿Traes los artilleros, tío? Digo, los genoveses esos. Sí, pero ¿qué genoveses si nos han matado todos? Es que... Es que madre mía. Además de cachondeo. No, no es cachondeo, de verdad, eh. Mira, Tato. Te da la hervilla, lo siento. Igualito, cabrón. Que te he matado 20 genoveses de mierda. Venga, vamos a separarnos, que si no perderemos. Voy a separarnos, por si acaso. Que no, no te voy a dar. Venga, dale. Ojo, ojo, ojo. Olaros, olaros. Voy, 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 voy. Es que además los lloran todos juntos, el cabrón. Vamos, mira Paul. Carritos Paul, eh, le llaman. Mira Paul, la vida, por los esos. Cometelos todos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay muchos hornobuses de esos, eh. Joder, que solo tienen eso. Por eso quería jugar yo bohemios. Estoy por cambiar a elefante de guerra, eh. Me voy a cambiar. ¿Y te hace de ganas? Es que nada más que me hacen reventarme los elefantes. ¡Pon los kamayukis! ¡Pol, pol, pol, pol! ¡Pol, pol! Yo retrocedo, cuando no lo veo claro. Ya que por otro ganamos. ¡Pol, pol, pol! Pero no, viejame... Ok, solo salir aquí. Me dejan eso. Toma, estoy mal de hilo ahí. Pergonzoso Estoy migriando cañones Todo el rato de los nardos Se han cerrado aquí para que no entremos al comercio Cuando vengan jaguares, dejadlos que se junten Y vente a Cemi, vente a Cemi con los nardos Confía, Paul No te muevas, ¿eh? Ya está, ¿ves? Hay que confiar, tío No como Yago Voy a confiar en Me tengo una graza aquí, por favor Me estorba tu taller, tío Sí, el de medio es tuyo, anda No, el de la derecha me estorba Me tengo una graza ahí Uy Uy Te voy a cerrar por aquí Estoy rompiendo los talleres para que no haya Problemas Cuidado, ¿eh? Los elefantes me los tienen que ir Dale, dale, dale No, 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 tío Va, va, va Qué bonito es Michi Qué bonito es Michi Michi, Michi Piri, 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 piri Qué perro Buena, buena Madre mía, ¿eh? Uf Buah, es que el tío Pero ahora por aquí le iba a destrozar, ¿eh? A usted, pues sí Le iba a mandar el bante de combate para allá Está aburrido ya de que me maten Con cañones Vienta que hay, vienta que hay Hay que apreciar todo Mira el KDA, el KDA Se KDA, Paul Echalo un ojo Diago, ¿y qué más unidades ha perdido, tío? Joder Y a día que se hace más tallo Buena, buena La verdad que el malayo no podía hacer mucho aquí No sé por qué el malayo no ha sido el que ha sacado los cáñones A 24 monjes, 16 conversiones, está bien DRJ 58 mesazos ya Bueno, bueno Yo dejo mi sitio Katla que voy a cenar Es que se estaba quejando todo el rato Venga, yo me uno No, espera, un momento, un momento Es Jaguar Es Jaguar, es Flamer Pero si yo no flameo Si el único de flameo aquí eres tú ¿Te acuerdas lo que yo le digo? Le digo Flamer Y me dice yo no flameo, hijo de puta Con cariño Tiago el que menos comercio del equipo, eh Vaya ¿Sí? He hecho poco, ¿no? Han hecho ya clip, Jago, eh Jago, ya han hecho clip, macho A ver Jugamos Venga Jugamos Caliña La última rápida, eh Pues no pongas Michi Sí, pon Michi, que quiero jugar Michi Sí, sí, Michi Entonces no es rápida Una rápida de Michi Venga Con Kiss, Jaguar La top No sé si hay juego, eh ¿Cuántos somos? Sayo, Benji Estamos Jago, tú, yo y Carla Vale, monta tú Porque monte Carla Venga, creo No, espérate, venga Decime el nombre, a ver si puedo ¿Qué tienes un nombre raro, tío? Pues tengo el nombre Como Lo escribo A ver Ahí Con Kiss Corchete Te lo he escrito Hay un Jaguar sin corchetes, eh ¿Este no eres tú? A ver el clip de mierda que este Hostia, no puedo, no puedo verlo Mierda ¿Cuando te han matado, cuando te han matado todas las cosas? ¿Me he chupido? Debe ser, debe ser, debe ser A ver, pero no puedo verlo, tío Tengo que iniciar sesión y se me ha ido A ver si puedo verlo Sí Se me ha ido a sesión del móvil Cocaína One Man, ¿dónde estás? Eh, me invitaste Te he invitado Pues nunca me acuerdo La contraseña, tío A ver, pásamelo por Discord Yo quiero verlo Enmelocotón, enmelocotón, enmelocotón A ver qué me ha escrito ¿Pones Michi? Por supuesto Por supuesto A ver qué me ha escrito